Novo Entertainment ¡Entretenimiento para Novo! ¿Qué tiene de mal de intentar ligar en una mazmorra la flecha de Orión? Mejor conocido como Danmache Esta película es una continuación del anime Que no entraré en muchos detalles Pero estén bien en este video porque ya vieron el anime Y en esta nueva historia que nos ubica otra vez en la ciudad de Horario Nuestro protagonista, Belle, es seleccionado por la diosa Artemis Al sacar una flecha que más bien es como una lanza Cual espada en la piedra Para ayudarla en la misión de matar a una bestia antigua que ha despertado Y la cual amenaza con destruir, pues, el mundo Típico, ya saben Por lo que Belle, acompañado por su equipo integrado por su diosa Estia Su acompañante Lily y su herrero Wealth A quienes también se desunirán el resto de personajes que hemos visto en la serie Y tratarán de detener esta nueva amenaza y descubrir qué es lo que está pasando realmente Ahora, ya entrando en detalles Hay que ser honestos A pesar de que la película dura como una hora y cuarto, hora veinte más o menos Se siente un poco pesada Y, lo voy a decir así tal cual Llega a ser un poco aburrida No sé, la trama se siente simplemente como un capítulo más de la serie Solo que un poco alargado Y no entregó nada nuevo Trata de guardarse sorpresas, giros en la trama Que son demasiado predecibles Lo hacen demasiado predecibles Al ver a la diosa Artemis o al dios Hermes Que también nos acompaña Demasiado sospechosos Sabes que algo están ocultando Y conforme va avanzando Nos damos cuenta de todo lo que realmente está pasando Así que cuando llegamos al mero momento Ya nos sorprende Lo mismo pasa con Estia Ya que prácticamente ya nos spoilea Lo que su equipo Más precisamente Belle Tienen que hacer en la película Ahora que lo pienso Los dioses tienen la culpa de todo Y algo que tampoco ayudó Fueron los pésimos subtítulos De la película Que no sé si es cosa de Anime Festival O de Madness Entertainment O no sé si son lo mismo Pero hubo desde errores ortográficos Hasta subtítulos que de plano no aparecieron O palabras completamente revueltas Que no te decían nada O no te dejaban entender Lo que estaba pasando en la película Lo bueno es que visualmente Y repito como es bastante predecible Te das una idea de las cosas Pero aún así la gente salía con dudas Del cine Y claro como ha pasado con otras películas Que digo No es que sepamos mucho japonés ¿Verdad? Pero de cierta manera Sabemos que lo que están diciendo En la película Y los subtítulos No corresponden Entonces esto fue un detalle Bastante malo No ayudó con la película Que ya de por sí No era tan interesante Y digo Realmente se agradece Que traigan estas películas Y se agradece más Que hayan cambiado de Cinemax A Cinépolis Pero después de tantos años Tantas películas Que han traído Tanta seriedad Que muestran Con estos proyectos Este tipo de cosas No deberían pasar Habría que tener un poco más De cuidado En esos detalles Pero bueno Eso es un detalle Un poquito aparte Regresando con la película Tampoco voy a hablar mucho De los personajes Porque repito No quiero centrarme mucho Explicando cosas Que ya deberían saber Si es que vieron la serie Si no la han visto Pues recomiendo Que vayan a verla O investiguen un poquito Antes de continuar Con este video Pero simplemente diré Que vimos a los mismos Personajes de la serie No cambiaron Si se puede decir Que tiene un avance Pues realmente no Hay cosas emocionales Que afectan a Beth En la película Que si es que vamos a ver Alguna consecuencia O avance de esto Pues ya sea en la segunda temporada Que ya se anunció Creo que sale En verano Y nuevos personajes Como Artemis O el enemigo Cuyo nombre Ya olvidé Pues yo creo que Para la película Tan corta Podrían haber Invertido un poco Más de tiempo En desarrollarlos De mejor manera O explicarle Algunos detalles De mejor manera Porque repito En ese sentido La película es como que Muy apresurada O se guarda demasiadas cosas Y simplemente Por lo poco Que muestran Lo que nos dicen Lo damos por hecho Con la animación No tengo queja Mantiene la estética De la serie Creo que no hay gran cambio Digo Si en una película Pues tiene mayor calidad Pero No tanta No se ve que decaiga En algún momento Lo cual es Ya es ganancia Simplemente no hay mucho Que decir Ahora Lo que realmente Me gustó Fue el audio La música Creo que desde No Game No Live Cero No había escuchado Un audio tan bueno En una película de anime Y yo digo Que no es solo Por la sala del cine Sino por la mezcla Del audio Que tenía la película Realmente era muy buena Y la música Tanto instrumental O sea Tanto score Como soundtrack Están muy padres También mantienen La estética de la serie Algo como medieval Y simplemente Los arreglos De guitarras Piano Y voces Que era lo principal Me parecieron Muy bonitos Y ya para terminar El video Y evitar hacerse spoiler Porque si hay Uno que otro Spoiler Muy pocas cosas Pero Repito Realmente Es muy predecible La película Vamos con mi opinión Personal y calificación Realmente estoy algo Molesto Porque esperaba Esta película Me esperaba más Y me terminó Recepcionando mucho O sea Si es divertida Mantiene la comedia De la serie Y estos No sé Enredos Románticos Que ti de repente A fin de cuentas Es el protagonista Ligando en una mazmorra Por así decirlo Es lo que no Pero Si es entretenida Por este lado O sea Si entretiene Pero No tiene una historia Nueva Digamos No es Nada Trascendental Nada Que no se haya visto antes Y se siente tan corte Y te dan tan poco detalle Que no te mete de lleno La película Como dije Se siente simplemente Como un capítulo más No sé si esta historia Sea original O sea De las novelas ligeras Pero si es original Eso explicaría Todo esto No hubo algo realmente nuevo Más que Haber sacado Los personajes De la ciudad O sea De la mazmorra Que tienen ahí Y enfrentarlos Tal vez a un peligro Más grande Pero Fuera de ahí Tanto en cuestión de historia Como personajes No hubo gran desarrollo Yo me quedé con la música Con el audio Que me pareció sorprendente Me encantó A esta película Le voy a poner un 6-5 Tampoco creo que merezca Reprobarla Ya que como dije Si llega a entretener Por su comedia Por la acción Ahí más o menos Porque incluso en eso Me faltó más desarrollo En las peleas Pero realmente Prometía más Y repito Se agradece Que Anime Festival Con el Chihuahua Festival Man's Entertainment Todas estas empresas Traigan estas películas Todavía faltan más Y siempre están Al tanto De lo que quiere la gente Pero pues también Precisamente por esto Porque ya tienen mucho tiempo Haciéndolo Es que También se espera Que no se comentan Ese tipo de errores Lo sabido antes Pero creo que Al menos En lo que yo llevo Viendo No había importado Tanto como hasta Esta película O no había afectado Tanto pues Aún así Se agradece su trabajo Y esperemos poder Seguir contando con él Y esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Si fue así No olviden darle manita arriba Comentar, compartir Y suscribirse Para el nuevo contenido Dar en la campanita Para que les avise Cuando subamos un nuevo video Y seguir en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y en la que otra red personal Que vamos a dejar por aquí Y ya sin nada más Comentar aquí me despido Yo soy Lalo Fonseca Y es el señor Chucha Como prefieren Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete!